Más que nada empecé desde los 15 años, ya he jugado profesionalmente ahí en el Club América. Llegué a los 15, después me mandan a primera A con San Luis, que ahí conseguimos el ascenso, a los 17, y a los 18, los 18 años es cuando debutó contra Necaxa. Entonces estaba en Necaxa, y después de ahí ya ves que en ese tiempo había la regla del menor, y yo cubría esa regla, y fue cuando llegamos a la final contra Pachuca, que es con el penal de Richa, nos dejan fuera, o sea, son campeones ellos. Y ahí yo esa liguilla no la juego, ni estoy en el plantel porque me voy al torneo Esperanzas de Tulón. Regresando, pues yo pensé que como era el menor me iban a dar la oportunidad, y es al contrario, me mandan a primera A, a jugar con el Correcaminos. Me mandan un año, y al siguiente año, pues como voy y juego, pienso que voy a regresar a San Luis, y no tenía cupo ahí, y me mandan a Tijuana, que es cuando se hace el equipo de Xolos, que lo agarró Jorge, y después estuve un año ahí, y después me regresan otra vez a San Luis, que ya ahí me mantuve un rato, asciende Tijuana, y me llevan otra vez a Tijuana, y después regreso seis meses, y en esos seis meses, por cuestiones del destino, no me toca ser campeón con Tijuana, pero acaba ese torneo, y al siguiente torneo me regresa, que estaba el turco, y después de eso, me subo otros seis meses, y ya fue cuando llegué acá a Tecos, y después de Tecos nos convertimos en mineros, que la verdad aquí en esta institución, en este grupo que es Pachuca, me han tratado de maravilla, como a ningún otro equipo me había tratado, y la verdad estoy muy contento aquí. Yo digo que se debe al trabajo, ¿no? Ya ven que teníamos un entrenador antes, y era una forma de trabajar distinta, y nos está exigiendo de forma en que tenemos que sacar resultados. O sea, no lo digo que no, con el tiburón no lo trabajáramos, sino que nos está exigiendo, tanto en la cancha como fuera de la cancha, y yo digo que eso es lo que hizo que el equipo cambiara, la forma de pensar. Pues hacer lo que venimos haciendo, tener un orden, partir de ahí, porque tenemos gente a la ofensiva que tiene calidad, y si mantenemos el orden y mantenemos el cero atrás, es más fácil que consigamos la victoria, porque la gente que tenemos arriba, como lo vuelvo a repetir, tiene calidad y tiene gol, que es lo importante. Sí, la verdad que sí se juega diferente, porque te estás peleando todo el torneo, prácticamente. Una jornada 12, una jornada 5, por ahí la jornada 12 ya sabes si estás peleando clasificar o no, la jornada 5 apenas ahí va el torneo, pero sabes que ya en liguilla tienes que estar al 100% concentrado, porque si no puedes quedar fuera, y todo lo que hiciste en el torneo se va a la basura, o te vas a la gloria que es el campeonato. Sí, la verdad que sí, la verdad por la calidad y la gente que tiene el equipo de mineros, pues sí sería un fracaso, porque ya tenemos rato tratando de ascender, y torneo con torneo, la directiva, tanto como nosotros pone de su parte, y la verdad tenemos muy buenos jugadores para conseguirlo, ahora hay que demostrarlo dentro de la cancha, si no lo demostramos dentro es un fracaso totalmente. ¡Gracias!